tiene que ver con las cámaras de seguridad de Marco Juárez porque habíamos anticipado en el comienzo de esta semana que en la jornada de ayer los concejales de la ciudad y parte del departamento ejecutivo iba a estar reunido con un integrante de una empresa que es la que provee las cámaras de seguridad y los kits de seguridad y vigilancia al gobierno de la provincia de Córdoba en este sentido con la intención de mejorar la prevención en seguridad en el territorio córdoba, fundamentalmente para los municipios del interior que demandan y necesitan este tipo de kit porque crecen las olas delictivas y porque además la policía y la justicia creen que es una buena herramienta y lo consideran de esta manera porque han podido resolver algunos delitos en donde funciona este tipo de sistema de seguridad. Lo cierto es que en la jornada de ayer hubo una presentación más bien técnica de qué se trata, el kit que provee la provincia porque así al menos se ha planteado desde la jornada de ayer, la provincia provee el kit con todos los elementos que integran este paquete que trae, entre otras cosas cuatro cámaras, cada kit trae cuatro cámaras, la parte técnica e informática para lo que es el centro de operaciones y todo lo que tiene que ver con el cableado y además la instalación de una antena que es por donde recorrer la señal, pero es una cuestión demasiado técnica que por ahí deberíamos evitar de explicar para no entorpecer tanto la información porque en realidad la información pasa por otro lado y tiene que ver con la posibilidad concreta de que Marcos Juárez cuente con al menos un par de kit de este tipo de seguridad que ofrece la provincia que traería consigo ocho cámaras para instalar en la ciudad de Marcos Juárez. Recordemos que la ciudad cuenta actualmente con 17 cámaras de las cuales todavía no pudimos averiguar cuántas son las que funcionan y cuáles no y cuál es la que realmente proveen un servicio que es operativo tanto para la policía como para la justicia a la hora de esclarecer algún tipo de delito y también para la gente de tránsito que suele utilizar. Por eso la charla no rondó ayer en base a esto, pero sí en cuanto a la cuestión técnica y a la instalación de este tipo de kit. Lo cierto es que Marcos Juárez, como decíamos, cuenta con 17 cámaras. Habría que primero tener una información porque la gente, el representante de la policía que participó ayer de la reunión no tenía conocimiento y no tenía la información precisa. Sí, es como lo estamos diciendo. No tenía la información precisa de lo que estaba ocurriendo con el centro de operaciones y con las cámaras en la ciudad de Marcos Juárez. Y es por eso que ayer tampoco se pudo avanzar mucho en este sentido. Lo que sí hubo representantes de la policía, de los distintos bloques, como decíamos, del departamento ejecutivo, tanto de tránsito como la nueva área que se ha creado, que lo tiene a Franchetto y a Belli como encargados y como titulares y también gente más relacionada con la cuestión técnica en la municipalidad de Marcos Juárez. En caso de poder poner en funcionamiento y normalizar el servicio con las 17 cámaras que tenemos actualmente, más las 8 que podrían llegar a la ciudad de Marcos Juárez, reiteramos, provista por la provincia, la ciudad contaría con 25 cámaras. Es un número ideal, que está dentro de los ideales para lo que plantea un plan de prevención con este tipo de sistema de seguridad. Lo que sí hay una pata, que es la que está faltando y es la que tiene que ver con quién administra y quién maneja el centro de operaciones. Hasta el momento lo está administrando y lo maneja la policía. Por lo general siempre lo manejó la policía en la ciudad de Marcos Juárez. Pero lo cierto es que la policía no cuenta con el recurso humano suficiente como para poder también brindarle ese servicio a la comunidad de Marcos Juárez. Uno puede charlar con fuentes y con allegados a la policía que coinciden en esto. Es decir, para ellos sería sumar un problema más y que no podrían prestar un servicio de la calidad que merece un sistema nuevo, moderno, con la cantidad de cámaras suficiente para una ciudad como la de Marcos Juárez, que está tan dividida y que cuenta con distintos sectores en donde correspondería la instalación de cámaras y un seguimiento cercano de lo que ocurre en ese sector. Pero tampoco es posible para el municipio. Porque hoy hablaba con gente de la municipalidad de bien temprano y me decían que, por ejemplo, en Villa Allende, un sistema similar al cual se podría instalar en Marcos Juárez, demanda entre 3 y 4 millones de pesos por año. Por lo menos fue lo que tuvo que erogar el municipio de Villa Allende el año pasado y es lo que podría erogar un municipio como el de Marcos Juárez, con un sistema con estas características para ponerlo en práctica en el 2017, ¿no? Claro está. Entonces, lo que debe resolverse ahora y es lo que debe llegar a una conclusión tanto la gente de la provincia, en su representación de la policía de la provincia de Córdoba, como el municipio, es quien va a manejar el centro de operaciones porque podemos contar con esta cantidad de cámaras, con todas en funcionamiento, instaladas en los lugares y los sectores adecuados, pero si no tenemos un centro de operaciones manejado, controlado y administrado por personal capacitado, no va a funcionar y no vamos a tener los resultados esperados. Por eso es algo a lo cual se debe llegar a una buena respuesta. Desde el municipio sostienen que es muy difícil, tanto por la erogación y porque además no cuentan en este momento con el personal como para poder abordar este tipo de situaciones y porque además se sumaría otro cargo más al presupuesto, al municipio que debería también hacerse cargo de una parte que corresponde a la provincia que es la seguridad. Hay casos como por ejemplo el de Tigre en donde se le suma a la tasa que paga el vecino, pero no es la intención, por lo menos así me lo manifestaba en esta mañana, del municipio actual de llevar esto y trasladarlo del cargo al vecino de Marco Juárez. Y tampoco el municipio puede por su parte, por el presupuesto que tiene actualmente, hacerse cargo y afrontar estos gastos. Es lo que debe definirse y lo que debe terminar de decidirse para que finalmente Marco Juárez cuente en realidad con un sistema de prevención de cámaras de vigilancia instaladas en los sectores que corresponden, pero con un centro de operaciones que realmente funcione y que esté administrado y manejado y controlado por el personal capacitado y adecuado como para poder prestar el servicio que es el objetivo al cual se apunta, que es llevar seguridad a toda la ciudadanía.